Hola muy buena gente que tal como estamos acá lejota y en el día de hoy vamos a seguir con el evento de sumeru por acá que es inocencia escultórica Bien, la verdad que ya no se ni que día vamos, lo digo con completa verdad porque me perdí bastante pero bueno Más que nada por esto porque se que esto habíamos dicho que bueno lo podíamos hacer esto con lo otro pero lo había dejado como para que se haga todo Pero bueno, nada, básicamente el evento como tal no terminó, ya faltan días pero faltan cosas por hacer Así que bueno lo que vamos a hacer hoy va a ser ya directamente completar esto de acá y hacer tanto esto como esto que son cosas que todavía podemos hacer Así que bueno vamos a empezar con la primera de estas que bueno es esta contra reloj raro de por acá Así que bueno vamos a hacer lo primero esto y nada esto ya lo vamos a terminar el día de hoy este minijuego por así decirlo Así que nada, vamos a iniciar Comenzamos el desafío, perfecto Y esto es básicamente le agarrar las moneditas a hacer el camino este piola Muy bien Vamos para allá nuevamente, vamos para allá mejor dicho no nuevamente porque es la primera vez que vengo por acá Es más si desbloqueo un dominio acá no me parecería raro, lo digo en serio Porque es la primera vez que estuve por acá Tengo que hacer un par de cosas más de hecho Así nombrar rápidamente que me noté para el programa de criaturas del Genshin Habla de la 3.0 Y nada tengo que hacer dos horas en un momento de estos pero bueno 3.700, perfecto, muy bien Y nada simplemente nombrar que un día de estos cuando tenga el tiempo y más o menos me dé Voy a tratar de hacer las horas estas necesarias Así ya calculamos todo Bien vamos a agarrar esto por acá En Twitch digo Exploración de vestigios, muy bien Esto por acá, teleport Hay un punto medio raro que no tengo todavía O sea ya como tal tengo los puntos desbloqueados, esto que otro La idea que tengo es hacer sumeru así también, no sé cuándo Pero no tardarme mucho como lo habré hecho con Inazuma, Liyue Inazuma bueno, tarde cierto tiempito no Pero Liyue por ejemplo no lo tengo completo y ya salió hace un muy buen tiempo Que bueno es una de las ideas también que tengo para hacer, más que nada para rellenar ese 12 horas que vamos a estar haciendo Así que bueno vamos hacia este punto de acá Que no tengo ni la menor idea de dónde está, ni siquiera sé si era el punto más cercano el cual darle pero bueno yo supongo que sí pero ya está Así que nada Recientemente también nombró el que termine lo que es la historia del evento O sea el tema de que estamos con Cole, los aranar a estos y un montón de cosas más que la verdad que no tengo ni idea Pero bueno, está por ahí el último vídeo que subí en el canal Antes de estar seguro vamos a empezar esto antes que me empiece a pegar la cosa que tengo acá No sé qué hice Creo que lo estoy haciendo bien verdad Lo descarojo completamente pero bueno Muy bien, seguimos por acá Y acá ya está el punto así que En cuenta moneda yo diría que 10 de 10 Muy bien, 3 de las recompensas, perfecto Otro oro por acá vamos a hacerle este desafío Y vamos a reclamar esta cosa de acá Y ahora sí el último de estos desafíos de contrarreos podríamos decirlo Es hojas a la deriva Bueno me parece que es el último no, porque acá no hay nada más Se va a desbloquear el oro, no, por eso creo Bueno vamos a venir por acá y vamos a hacer exactamente este de acá Vamos a fijarlo como para seguir pero Nada, el punto este creo, no sé cuál será el que me sirvo Vamos a probar con el de abajo primero O el de arriba, no sé si La verdad que desconozco ya digo No tengo mucha conciencia todavía del mapa O sea no es como que Me manejo como ah tengo que ir a tal lugar Lo voy por acá porque sé que es la ruta más corta No sé qué, no sé cuánto Creo que igualmente hice bien Porque estos acá, perfecto ¿Cuál es? Estos, sí Ese es un desafío común Bueno, vamos a empezar este desafío Muy bien Y ahora Ah, seguimos por acá No había visto las cosas Bueno Es un tema también de tiempo Esto hace que no se trata de apurarnos Porque ahí perdemos No sé si ha sido mucho tiempo pero Algo Muy bien Vamos a hablar esto por acá Vamos a hacer esta corriente de aire Y yo diría que perfecto Pero tenemos que ver 3 de 3 3260 puntos Nos basta Parece ser Vamos a fijarnos Efectivamente esto está hecho Bien Vamos a hacer ahora Porque creo yo que digamos Lo más interesante Lo más difícil Lo más largo Por así decirlo Es la cosa de las imágenes Voy a hacer ahora Esto de domando los elementos Que bueno Como ya digo Es tema combate Así directamente Hacemos Eso Complicado Por así decirlo Largo Nuevo Para lo último Porque esto ya digo A fin de cuentas Es combate Y no tiene más que eso Así que bueno Vamos a venir por acá Y vamos a ver Contra qué es lo que vamos a pelear En esta ocasión Es esto de acá Si parece ser que sí Ok Es una No sé Al momento que vi estos tipos ¿Qué? O sea ¿Por qué? Con qué necesidad Vamos a hacerlo Añitos Iba a decir una palabrota Perfecto Vamos a seguir por acá No sé cuánto son Las cosas les han frío Pero bueno Vamos a tratar de hacerlo Cuanto antes Ahora son tres de estos No sé dónde está el tercero No creo que era Mucho No 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 me pareció Voy a tirar con calcio Parece ser como que Se complica cada vez más La cosa Al menos me da la sensación O sea Visto a lo que fue el primer día A lo que fue el segundo Hubo un cambio Y ahora mismo el tercero también De hecho Es esto de raro Lo que tengo que vencer Supongo yo No me sé los patrones De ataque Ni nada No sé si sentarlo mal Pero bueno No sé si hace falta Pero bueno Yo ya ultivo Perfecto Vamos a hablar Esto por acá Esto es por arriba Parece ser No parece No A ver Creo que yo Más rápido Con el punto de teletransporte Subiendo Así Escalando Por la montaña Diría que sí Efectivamente Bueno Este es uno solo Sí Bueno No tengo ulti Daging Q Pero bueno Vamos a ver Tengo que hacer esto Hay que ir a tirar La de Kiki Vamos a quitar El congelando Por acá Tengo que mejorar Acá Sufatoria Porque La pull está bien De hecho Hay una cosa Que No subí A YouTube Tampoco No la grabé Que es que bueno Lompí mi récord Del abismo Pero Me falta todavía Se dice Siete estrellas Siete estrellas En el Nivel 12 Que ya de porción Me parece un montón Pero Hay que mejorar Cuanto antes Y nada Tengo pensado hablar Porque sé que ahora Está el banner De De Songly Pero lo que más Me Cita a mí Es La Shogun Iría también Iría también Putao También Por lo que es el principal Otro equipo Y Ébola También Cuanto antes O sea Ébola O sea En tanto Hablando Creo que Esos son los tres Personajes Que Tengo pensado De ir usando Y Tratar de sacar Eso Porque a fin de cuentas Me cuenta Si fue después De que Quiero Sacar el máximo Provecho Posible A tener De una manera Girada Si todo esto Con mi Fumente Creo que se puede ver En En banner La Kazuha Que como tal Lo tengo Constelación 3 Que es un montón Para hacer Pero bueno Bien Esto sigue Por allá Ok Vamos a usar El punto este De acá Creo que es el último Este ya El 5 Me parece Y no No sé Cuanto más El arreglará ¿Lo puede trepar? Creo que sí No sé Acá sí Bueno Creo que no sea mucho Creo que solo esto Ahí Bueno Nada Ah bueno Buenísimo Buenísimo No lo veo Es para llamar No es seguro Igualmente Pero Es uno de estos Pollos raros Ok Ah Es que son muy raros Esa es la primera vez Que los viven Como ¿Qué? Pero bueno Muy bien Diría yo Que ya está Vamos a verificar Proviando por la selva Muy bien Ya tenemos todo Completado Perfecto Ahora nos gustaría Más que equiparnos La cámara Y sería Capturar Imágenes Cada persona En el mundo Cada persona En su mundo Pero lo mismo Ocurre con los animales Aunque sean De la misma especie Presentarán Personalities Diferentes Espera pacientemente Y legítalos Con parlamentos Distintos De cada animal Además Quizás deberás Sacrificar tu propia Seguridad Para registrar El momento En el que te atacan Captura imagen De un llaga Calgando Comiendo Descansando Y atacando Captura imagen De un espero Descansando En la orilla Abriendo los fosos Del agua Y atacando Captura imagen De un carajo De un petit shooter Limpiándose la cara Jugando con la orilla Y atacando Bueno Bien Vamos a equiparnos La cámara Primero Y espero Que me diga Donde Debo ir Porque no sé Donde Buscar Estos animales Todavía Por acá Me dice Que tengo Que ir Vamos Desde acá Me parece Yo Ya digo Estoy muy perdido Con los animales Estos O sea Estoy muy Desfamiliarizado Todavía No sé Si es el término Que estoy buscando Es que es así O sea No sé Ni cuál es cuál Todavía Estoy bastante En la época En fin De cuesta Se sumero Y Creo que apenas Llego una semana Un poquito menos Un poquito más Hablo mucho Pero Bueno Por acá Hay un Esto Hay jacks Me voy a dar Hay jacks Me voy a dar Por las cercanías ¿Cuáles son los jacks? ¿De los rega? Ya sé Muy bien Bueno Vamos a tratar De capturar Una otra imagen Muy bien No la quería guardar Pero bueno No ¿Por qué? A la Z le dije A ver Creo yo Que me contó Solo como una ¿Verdad? Claro O sea Es comiendo Descansando Y atacando Cuando se pone al comal Está comiendo Parece Titilla Ah Ok Ahí está Descansando No Alfa Y ahora tenemos Que entrar A pelear No lo quería matar Bueno Interesante imagen Ojo Perfecto Hecho Bueno Bueno Vamos para este otro lugar Que veremos Que me recomiendo hacer Pero bueno La verdad Que lo hicimos Bastante rápido Esto comparado Con lo que fue La última vez Que tuve que hacer 80 millones de contes Pero bueno Vamos para Acá Lo de la cámara Está bastante bueno Porque te ayudas Imagínate Tratarle De cosas Yo estaría Como una banda Buscando Los bichos Estos Que no sé Ni dónde están Espinodrilos Azovillo O O ¿Cuáles son? Ah ¿Son esos de ahí? No Vamos Vamos a pelear Hacer la vida Hace más que nada Me saco el agro Y Evitamente Hacemos esto Por favor Estos no son Malos Digamos Con la boca abierta Bien No sé Si era eso Lo que necesitaba Descansando 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 en la orilla ¿Hay uno Descansando en la orilla? Ah Este por ejemplo Ahí Tranquilo Tan pancho Ya tenemos que coger A uno Que me ataca Dejándolo Eso me sirvió Espera Espera que sigue No para 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 Ahora sí Muy bien Muy bien Completado esto Pero vamos para acá Que es lo último Que nos falta A ver Es medio largo Te voy a decir O sea Es como más que nada Tío Para ver la fauna Por así decirlo El lugar Pero Que se yo Ah y acá están Estos Te viéndose la cara Que necesitabamos Por acá Durmiendo Quizás Creo que no me sirve nada Sé que estoy diciendo muchas veces de cambiar y no sé qué, no sé cuánto Jugando con la cola, enfriándose la cara y atacando Diré que solo me falta atacando, porque era el que tenía el solo otro No, esto lo voy a hacer así rápido si ya recuelto en el marco de pulga Ahí diría yo que está A ver Gracias, ahora solo me falta que me ataque Bueno, si vamos a buscar cualquiera, por ejemplo estoy acá ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Ojo! Perfecto, muy bien Vamos a ver el lugar más tranquilo ahora si vemos el otro Va bueno, realmente podría ser acá esto Que está todo en orden Y perfecto, ya tenemos estos 10 de 10 Sacando, son muy claros Pero bueno, vamos a reclamar las recompensas por acá Y perfecto Solo nos restaría a la hora del evento hacer esto por acá Esto todavía tengo que hacerlo, pero creo yo que ya lo voy a hacer fuera de cámara Porque simplemente cambiar el costo, o sea, ya lo hicimos el segundo día O sea, la reacción por hacer el combate ya está hecho O sea, no es más que hacer esto de acá, me parece a mí Así que creo yo que no lo voy a hacer, o sea, simplemente lo que voy a hacer sería Esto de acá, que como bien digo No tiene pinta de que sea muy complicado Pero bueno, yo estoy diciendo que va de menos a más O sea, comparando estos enemigos con estos de acá Fueron bastante más difíciles Así que bueno, lo importante yo creo que va a ser más que nada esto de acá Y ya directamente lo que vamos a hacer ese mismo día Ya es tratar de terminar o hacer, mejor dicho, todo esto de acá Porque a fin de cuentas no lo empecé Y dije, en el momento que ya pueda terminar el evento, vamos a hacer esto Así que bueno, gente, ahora ya sí me despido Espero que les haya gustado, espero que les haya servido No sé, a mí el evento me está convenciendo Pero más que nada porque es un evento introductorio, digamos Más que nada como para verlo pasar Y saber si me siguen atacando estos de acá Así que bueno, yo me despido por acá Adiós 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 Adiós